Vamos a mostrarle más imágenes del momento cuando efectivos de la EPI de Coña Coña llegaron hasta este lugar y trasladaron a esta persona, a este hombre, hasta celdas de la policía con fines investigativos. Los vecinos están denunciando de robo de una motocicleta. En primera instancia, este sujeto fue trasladado a una clínica, fue agredido, recibió golpes, presentó algunas heridas. Y presuntamente se encontraba en estado de ebriedad. Di Probe también llegó al lugar para iniciar con las investigaciones porque el hombre, este sujeto, fue acusado de robar una motocicleta y estaba a punto de ser linchado por los vecinos de la final Tadeo Aeng. Supuestamente lo han agarrado robando, ¿no? Pero nosotros necesitamos urgente que la policía venga a acudir, ¿no? La llamada, y es una constante, prácticamente la zona es zona roja, ¿no? Ustedes como vecinos están organizados también. Sí, tenemos la alarma, tenemos los grupos de WhatsApp. Lamentablemente, mirad, se lo va a llevar la policía, pero en la próxima lo vamos a quemar vivo ahí. Hemos agarrado a uno que estaba infragante en pleno robo. Lo que pedimos a las autoridades y a la policía y que hagan un poco más de ronda y seguridad más que todo, ¿no? Gracias. Gracias. Gracias.